Noticias Barbas, tu canal de noticias, noticias que son reales, reales como... Se acaba de meter una cucaracha a mi cuarto... ¡Ay no! ¡Ay no! Martín Vizcarra disolvió el Congreso. El elemento andino que fugió como obra de responsabilidad social del partido de PPK lo disolvió. Lo pasó por el water y dijo no va más. ¡Disolver! En exclusiva tenemos imágenes inéditas de lo ocurrido dentro del Congreso. Adelante archivo. Bueno, vamos a hacer lo que se nos venga en gana. Total, somos mayoría. ¡Ah no! Eso yo no lo voy a permitir. ¡Calla, mongol! ¡Quiero cuestión de confianza! ¡Avanza, oh tarao! ¿Qué va a pasar? He decidido disolver el Congreso. Este, no, presidente. Si lo hemos aprobado su huevada de confianza. Solo que... Oye, no aguantas bromas, ¿no? Disculpa, pero yo no hablo con ex congresistas. ¡Ah, sí! Mercedes, ven mami. A ver, ¿quieres ser presidenta así o no? ¡Fuck bagua, yeah! Bueno, ahora serás la presidenta del Perú. ¡Yay! ¡Ojo que nosotros solo reconocemos a su viejo Defineas como presidente! Nosotros igual, toda la vida Martín. Más bien, Meche, fijo, te vas presa mañana por usurpación de funciones. ¡Uy no, ta huevón! ¡Renuncio, gente! ¡Hola, vengo por tu vino! ¡Buenas tardes, joven! En todo el mundo se estuvo hablando de la disolución del Congreso. Los principales medios de comunicación nos tuvieron en portada bastante tiempo. No por nuestras buenas obras, no por nuestros avances, sino porque luego de haber retrocedido como 10 años a causa del último huaico, ahora le sumamos a nuestra realidad sus 5 años de tensión política. Mientras que otros países cercanos avanzan y se desarrollan. Aquí todavía tenemos la estación Pirámides del Sol cerrada a causa del aniego de hace casi un año. En vivo desde Ecuador, Pocha, la gallina políglota, nos informa. ¡Adelante, Pocha! ¡Barbitas, la people está crazy por la eliminación de subsidios al combustible! Y ahora se unieron los indígenas que hicieron retroceder a la polis. ¡Indígena! ¿What chucha vas a decir ahora? Todo está fregado en Sudamérica, Pocha, pero adelante, sigamos protestando con una sonrisa. ¡Go ahead, Barbitas! ¡Adelante, estudios! Y en economía, Perú reportó el riesgo país más bajo de la región con 1.10 puntos porcentuales. Esto significa que invertir en Perú está bien chévere. ¡Vengan a invertir, empresarios! ¡Oh, qué rico tu país! ¡Cuánto oro! ¡Cuánto litio! ¡No, pelo eso! ¡Yo lo vi plimelo! A ver, mongolitos, se me alejan de mi jardín porque si no ya saben, bombazo. En Perú, Martín Vizcarra tiene un 84% de aprobación. Una aprobación histórica que solo el tigre gareca pudo percibir en su momento. Esto significa que prácticamente todo el Perú está de acuerdo con la disolución del Congreso. Adelante, Chicho Sanogil, desde el Congreso. ¡Barbitas, nos encontramos con el cono que se bajó a tu vino! ¡Cono, algo que quieras decir! Hasta que yo estaba pasando por el Congreso cuando de repente sentí un olor a caca bien fuerte y dije ¡No, da huevón! ¡Es mi oportunidad y ¡zas! en toda la calata. ¡Muchas gracias, Conito! ¡Ahora que eres famoso, ¿qué vas a hacer? ¡Conocido! ¡Adelante, estudio! En Noticias Deportivas, Yosimar Yotun se lesiona y gareca convoca a Alejandro Hofberg para enfrentar a Uruguay en el amistoso del 11-15 de octubre. Pero, ¿cómo se lesionó Yotun? Yosimar estaba jugando tranquilito en la Liga Mexicana cuando de pronto sintió molestias en el muslo posterior y ya no pudo jugar más. Desde E-Salud nos informan Chicho Sanogil. ¡Adelante! ¡Barbitas, Yosimar está descansando! ¡Casi le amputan la pierna! ¡Muchas gracias, Chicho! Hugo Joris o Loris, como sea que se diga, se rompió el codo en un partido del Tottenham con el Premier League. Este señor de 32 años sufrió una terrible lesión en el partido entre su equipo versus el Brinkton & Hoffabian. Algo así se llama. Por la fecha 8 de la Premier League, el campeón francés a los pocos minutos cayó sobre su codo y se le partió como si fuese un palito. ¡Ay! Fue retirado en camilla y su equipo perdió 3-0. Y, paltaza, porque es la segunda vez que pierden con Roche. Mira, su último partido fue un porno de 7-2 en la Champions. Y para continuar con la racha, Liverpool venció 2-0 en Leicester. A Leicester, a Leicester, Leicester en la octava jornada de la Premier League. El partido estuvo ajustadaso y se definió en los complementarios del Estadio Anfield. Desde Liverpool, Chicho Sanojil vendiendo sus empanadas nos informa. Barbitas, partidazo. He vendido todas mis empanadas y justo Sadio Mane, que anotó el primer gol, me va a comprar la ultimita. Señor Mane, ¿qué tiene que decir al respecto? Estoy bastante feliz por el triunfo. Muchas gracias, Chicho. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. Yo soy el Barbas Oficial y en Instagram me ubicas como elbarbas.oficial. Únete al canal de YouTube y solo para los usuarios del Patreon. Ya está disponible el making of de los 7 lugares más peligrosos de La Molina. Únete al Patreon o escríbeme el inbox para saber cómo unirte. Y disfrutar de contenido exclusivo prohibido para Jorontuf. Suscríbete al canal y compártelo con tus amigos porque de verdad eso me va a ayudar muchísimo. Y en serio que te voy a agradecer bastante si te unes al Instagram. Adiós amiguitos.